Bueno, Malvina es el matador ahí, coordinante. Solamente juegas para tirar del humo y tonteros, Malvina. Copiado. Capturario, secundario. Sí, eso sí. No es Doma, no existe más Doma. Doma es el segundo clan de Andes ahora, y tiene otro nombre. Y aparte dice D-S-M-A y dice Doma. Doma desapareció, hace como tres clanes atrás desapareció Doma. A mí son dos metanidad. Que sos duro, carajo. Y bueno, aparte que ya estés medio gallego ya. Más respeto que soy famoso. Aquí me iba por línea ajeno, ¿cierto? Acá quieren hacer la que hicimos en los entrenamientos, supongo, ¿no? No, vamos a hacer el Napoli y el patrío conmigo, que lo van por acá. Y el nuevo con el tono por ahí. Y el nuevo se va a poner aquí. Y el otro modo aquí. Está ocupando acá. Entre más bien, ¿sabes cuál? Ah, el otro para allá. Bueno, me voy a ver, entonces estemos cerca de Benz. Listo, dale. Uno en B y el otro en. Ahí está piedrita. Dale, dale, dale. Perfecto. Sí. Ahí está en el Jumbu. Vamos a arrastrar por acá lo que hay. Captura y aguante acá en B de culito. ¿Cuál es la idea del MOFA que está en B de defender la captura nuestra? La base propia, digamos. Sí, si podés, tira cruzado cuando puedas. Ah, está listo, dale. Por eso la idea sería que tu prueba apunte a la A, si no me equivoco, porque la otra vuelta yo la cagué y me puse al revés. ¿Dónde está acá apuntando acá? Listo, listo. Buenísimo. Proba hacia A. Mejor que me avisar. Sí, sí, porque yo la otra vuelta no sabía y me quedé en esa piedrita de acá y me quedé de culo y me borraron. 40 nudos levantando esta basura, ¿verdad? No es más rápido que yo, culo. Es rato no ver un MOFA en Clan War, ¿no? Es como que un clásico. Sí. No me falta. Con lo que nos jodieron, ¿vale? Están jodidos mucho, la Staline. El MOFA aguanta más que el Staline. Ah, mierda. Esto se lo nos ruina. ¿Pueden tirar al celto? No tengo tiro. Estoy tirando. No me estoy pasando con la piedra, no tengo tiro todavía. De hecho, le saqué... Qué lástima ver que no va a ganar el Staline. Ay, mirá, ya estaba saliendo. ¿Cómo se abrí? Empezalo. Sí, sí, no, por este modo. Sí, sí, no, por este modo. Ah, no, me jodé. Ay, culiado. Sacate un... Un tercio de barco. Me está pintando el dedo. Me está pintando el dede. Ahí voy, para que esté saliendo de la piedra. Ojo que el... Anker que... Oh, puta, ¿por qué me está más adelante que yo, culiado? Ya está muerto ese modo. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Uff! Otro pija, se lo metiste. ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uha, uha, uha! Me está tirando a escondida ese luchaco. De hecho, me tiró una a mí. La primera, pero me la derró. Es el... El once ruso, ¿no? Sí. Yo roto para acá, Kamek, y... Y ahorita voy a volar a actuar. Aquí. Está áspero como el... ¡Ah, pero como el Kremlin y el Jacob! ¡El mío, perro! Aquí viene otro modo. ¿Me meto en la captura? No, no, no. ¡Ojo el un Jacob, Kamek! ¡Ten cuidado con el... ¡Veo! ¡Veo! ¿Me voy a dar a Chaka? Cuando no tengas los tiros. ¡Avanza el Stalin! ¡Pierro! ¡Si puedo, Chaka! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡A adelante! ¡Ah, y se fue el rodar, el hijo de puta! Sí, pero allá con eso se fue de el acorde. Sigan lasiendo foco tras, ¿no? Sí, 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 al tiro Sigan lanzando foco a esa mierda Marió el de Díaz por tierra Sí, se abrió Está por acá Incendio El de D, el de Uh, está el Luchacobo acá Por eso te dije Están los dos de D acá Sí, se regresó Y se vino el Stalin, ¿no? Se va el Stalin para allá, ojo Ah, me quiero cagar el hijo de P.O. Ahí le metes Ahí le metes Ahí le metes Está en la impresión Ahí le pegué un palito Sí, 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 lo tengo acá Pero ojo que sale El Luchacobo Me lo rameo el Luchacobo de último Da la vuelta, mata Incendio, sí Da la vuelta, da la vuelta Vení Vení, vení, vení Vamos Fue en el Stalin Está ahí, está ahí En el centro Stalin es el Lever Vamos La pegué de nuevo al Clever Está muerto Bien Bien ¿Qué me decían? Que no me escucho nada Por el quilombo de gente Avanzo, avanzo Por ahí Ok Dale, dale Me lo rameo el Luchacobo Pero cuénten cuidado Porque está en el centro Ahí está el 7 Fuego QZ No, no te preocupes Tíralo Piso Piso Acena, aceta Dale, yo te voy a distraer al Moha con incendio Copia No sé si llevo el Rameo Incendió el Moha Este No voy a llegar Nuestra Dale para atrás A ver si le puede dar al Napoli Y mata De costado El Moha Mata Cambiando AP para el No lo mata Ese es el tiro Creo que se come un torpedo El Ush Ay, mirá como le pasa Que joder Uy, me metí un pijazo ¿Quién fue el Luchacob? Sí, supongo que Tiene que haber sido ese Supongo Polinata, y nomás ya acá Porque te va a borrar Ese está luchaz acá Si me ayudan con el Napoli Lo sacamos, chico Ya lo tienen el Napoli Vamos Bajame, ¿no, mancha? ¿Quién te sacó, Juanesito? Sí, entre todos Con mi foco Entre todos Bueno, listo No hacemos ahí, concha de tu madre Nadie le tiene tiro, ¿no? O sí Eh, ya acá le tiene tiro en Napoli Pero tienen que girar los caballos Por eso Está muerto, está muerto Si le hacen foco en Napoli Se muere Por eso yo le pedía foco Y le queda poca vida Debería caer Está muerto, está muerto Lo fuego, lo saco Sí, debería caer, sí o sí Sí, lo tengo con dos incendios Ya está, está Está bien Es duro ese barquito de los rusos, ¿eh? Cuidado, chaca Duro, duro ¿A dónde lo querés matar? Voy a empezar a tirarle el chaco Acá nomás Así que tiralo acá Y andate para el medio Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, está Va a tener que Va a tener que Todos los barcos, acá Le salen y lo bajas Chaca este día Ahí contra el Moswex Va a tener un set Bueno, que lo estaba aquí Yo le diría que le hagan foco al Moswex Muchachos Ahí le sacan El D.D. está muerto por El Marzo Buen foco Ahí está la voz De ese de frente ¿Llegaste a tirar? Sí Bien, ahí Bueno, pero le sacaste algo Antes que nada Sí, le sacaste Algo, algo ¿Estás caminando a mi lado? Sí, la mía Chibel Te va a pegar Te va a pegar lucho de acá, pero Empiezo La mía Un golpe Le queda 1.400 A este que está acá Pico Así que ¿Bien? Ahí está Recuerda ow ¡Ja, ja! ¡Está buena! Tengo un Kremlin con este héroe y esa bestia ¿Se lo apagó? ¡Sí! ¡Se lo apagó! ¡Sí! ¡Se lo apagó! ¡Sí! ¡Se lo apagó! ¡Qué idiota! Si ahora le pega a los héroes y el asista ya lo saca Llega a pegar el ciego ahí y desístalo en juego Si no te confies el RG este es muy puto Cuidado ¡Sí! Lo que pasa es que ese barco tiene reparación rápida nada más que limitadas se la acaban ¿Tenés tres? No, cuatro o cinco creo Ah, mucho No, pero le deben quedar como tres ¡Qué gigante! ¡Qué ola! No, yo también me lombré y rotado Ese barco me lo había acabado, hombre ¡Qué bonito que estaba! ¡Aquí es lo que no estáis nadie! ¡Incendiao! ¡Copia! ¡Está buscando a mí! ¡Mirá el gasto ahorita! ¡Sí! ¡Mirá el gasto ahorita! ¡Vamos! ¡Mirá el gasto ahorita! ¡Mirá el gasto ahorita! ¡Mirá el gasto ahorita! Leche.